¿Cómo le hago para olvidar esta vida mía? ¿Cómo le hago para arrancarte de mi pecho? Me enseñaste cómo amarte sin medida y embragarme cada noche con tus besos pero nunca me enseñaste a olvidarte por tu culpa estoy viviendo en un infierno Yo te llevo en el murmullo de mi sangre y te miro en cada cosa que dejaste tu perfume se ha quedado aquí en mi lecho es el hecho que por otro abandonaste y este necio corazón siempre pregunta ¿Qué con quién tú tratarás de olvidarme? ¡Maldito amor! Maldito mil veces maldito tú sabes que te necesito y por eso desprecias mi amor Maldito amor Maldito mil veces maldito me traes arrastrando el alma y sangrando el corazón Yo te llevo en el murmullo de mi sangre y te miro en cada cosa que dejaste y te miro en cada cosa que dejaste tu perfume se ha quedado aquí en mi lecho Y es el hecho que por otro abandonaste Y este necio corazón siempre pregunta ¿Qué con quién tú tratarás de olvidarme? ¿Qué con quién tú tratarás de olvidarme? Maldito mil veces maldito Maldito mil veces maldito me traes arrastrando el alma y sangrando el corazón Maldito mil veces maldito Y este necio corazón Y este necio corazón Y este necio corazón Y este necio corazón Gracias por ver el video.